Al final ha sido como una mala interpretación de en cuanto a lo que sucedió en el partido y por ahí pues de parte de nosotras hemos recibido algunas críticas de nuestra gente, gente de otros lados pero la verdad el partido estaba muy intenso, nosotras estábamos contentas con el juego tampoco ni siquiera va a mencionar quién empezó quizás teniendo por ahí jugadas donde ni siquiera se iba al balón obviamente tenemos que entrar fuerte porque digamos que algo que quizás tenemos en desventaja es que quizás las jugadoras europeas son un poco más grandes, su biotipo obviamente es mucho mayor que nosotras y por ahí tampoco podemos entrar con miedo porque quizás vamos a terminar golpeadas nosotras pero nunca hubo ninguna mala intención de parte de nosotras, como te digo fue una jugada fortuita del partido y ellas interpretaron que quizás nosotras íbamos a dañar el juego en esas entradas mi compañera llegó a destiempo, incluso la jugada fue muy rápida y la intención de nosotras siempre era quizás si en algún momento golpeábamos sin ninguna intención a alguna de ellas darle la mano porque es un juego limpio, nosotras no nos caracterizamos por eso gracias por ver el video y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo